Tres semanas después de que Norma Elizabeth, una menor de 14 años de edad que estudiaba el tercer grado de secundaria, se peleó con otra de sus compañeras, murió este lunes debido a los golpes que recibió en la cabeza y en la cara. En redes sociales fue difundido el video donde las dos adolescentes se liaron a golpes. Los familiares de Norma denunciaron que ella ya había alertado en casa y con algunos profesores de su escuela sobre las agresiones físicas y verbales que recibía de varios de sus compañeros en el salón de clases. Ahora exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Educación Estatal para investigar y esclarecer los hechos. El lugar de la pelea estaba a unos 50 metros de distancia del centro educativo. Norma Elizabeth fue golpeada en el rostro desde el inicio de la abusiva pelea. Los otros alumnos grabaron el altercado, se reían y se sorprendían de lo que veían, pero ninguno intentó separarlas. Sin embargo, fue la presencia de una patrulla lo que provocó que la pelea terminara. Las protagonistas de la riña fueron llevadas a la dirección escolar de la escuela donde fueron suspendidas y se acordó que los gastos médicos serían cubiertos por partes iguales por los padres de ambas. Durante su recuperación, Norma Elizabeth se desmayó varias veces hasta que en uno de esos trances ya no despertó. El acta de defunción estableció que el motivo de su muerte fue por traumatismo cráneo encefálico. Su familia clama justicia y que no se repita otro caso similar en la secundaria donde estudiaba.